Bueno, todos, mejor dicho, y si hay algún cuarto, alguna habitación, se puede compartir también, si van familias o algo, pero sí hay donde quedarse, ¿verdad? No más que si no les incomoda quedarse en colchonetas, pues sí hay donde quedarse, así que no se vayan a preocupar, que digan, no tengo cómo irme o ya va a ser mi noche para regresarme para mi casa. Sí, sí hay cómo quedarse acá, así que son bienvenidos todos los que quieran acompañarnos a una noche de vigilia, o por lo menos a estar ahí un rato después del evento. Miren el escenario. Bueno, ahora yo creo que mínimo, mínimo a las 12 de la noche, creo que por ahí andaría más o menos, sino que quizás hasta un poquito más. Y gracias a Kili por la paranza, por nada más. Gracias Kili. Es el guarute, Dios me guarde. Gracias Kili, gracias Kili. Bueno, este, y sí, verdad, si algo sale mal en el evento, fue organizado por Kili. Si todo sale bien, yo soy el responsable. Así que, así es la cosa. Bueno, entonces, son las 7.35, sí, 7.35. Los que no están sentados, le pediríamos que sienten, los del público, chicos, ustedes también son parte del público, al menos que se les necesite, si no, allá con el público, por favor. Ellos, aquí está la mesa del jurado, no queremos pesquizones, no queremos metiches, o sea, ni siquiera los del canal pueden venir, acercarse acá, a ver los puntajes que ellos están poniendo, eso es, por favor, una petición, no se permite a nadie, ni al Chele que le haga Zoom, porque tampoco va. Así que... Yo listo pa' Chele. En vos menos, en vos metidos sos. Así que, la mesa de los jurados, nadie tiene que venir a ver lo que estaban haciendo ellos, así que, por favor, no se vayan a acercar acá, porque eso, o sea, esto es, ustedes saben que nosotros somos 4K, somos entretenimiento, somos diversión, somos locura, y somos lo que, todo lo que ustedes quieren que, que, que seamos. Pero, este evento lo estamos haciendo lo más profesional posible, si ustedes ven el escenario, la decoración, todo está muy bonito, hemos puesto mucho esfuerzo para que esto salga bonito para ustedes presentes, y por supuesto para los suscriptores que nos van a ver tanto en las plataformas como YouTube o Facebook. Así es de que, esto lo estamos haciendo lo más formal posible. Yo creo que va a estar muy bonito, las chicas han quedado divinas, preciosas, hermosas. Obviamente, después de la máscara que tienen, ¿verdad? Porque ya, la realidad ya la conocemos. Así es de que, lo dejo ya con la presentadora, con Cindy, ella prácticamente será la encargada de llevar el programa de esta noche. Así es de que, Cindy Argumelo, es la presentadora esta noche, la recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Con un fuerte aplauso. ¡Nombre, qué hermosa! Hoy sí se ve hermosa. Voy a presentar, después. Ok, ahorita vamos a presentar a los jurados. Ya. Los jurados. Ay sí, camarada. Aquí le hemos entregado a Johnny, tómenos. Gracias. 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 Ven a todos, buenas noches y bienvenidos a este evento que se ha preparado con mucho valido para todos ustedes. Esperamos que se lo disfruten. Así como también nosotros lo hemos disfrutado en toda la preparación para que todo salga súper bien. Vamos a dar inicio a este evento presentando lo que es la mesa de honor y los jurados que van a estar a cargo de calificar y evaluar a cada una de las candidatas para así poder salgar a la marea fea y soltar el salvador. Primeramente hago el llamado para Estefany Muñoz. Regresada de licenciatura en Comunicaciones Miss Petit Continente Americano 2015 Miss Mesoamerica World 2017 Maquillista profesional modelo de pasarela y fotografía con seis años de experiencia ha participado en importantes pasarelas nacionales e internacionales en Virginia y Nueva York. Actualmente directora de la agencia Glamour Models en Son Sonate y subdirectora de Team El Salvador. Como segundo jurado tenemos a Madeline Rodríguez con 19 años de edad actual reina de las fiestas patronales de Concepción de Ataco y Miss Team Concepción de Ataco en el certamen adolescente más importante del país Miss Team El Salvador Hacemos el llamado también al licenciado Josué Abarca director de Team El Salvador y agencia Glamour Models SB Como cuarto jurado tenemos a Miguel Arevalo de 26 años de edad abogado y empresario cuenta con cinco años de experiencia en el modelaje ganó Mr. International en El Salvador en el año 2017 participó a nivel internacional en modelaje en el año 2018 y ha sido jurado de diferentes certámenes de belleza en el año 2018 ha sido imagen de diferentes marcas como Corcovelo San Benito Hotel Marisol entre otros gracias a mí además de eso ha participado en competencias de físico culturismo presentándolo con un fuerte abrazo y con la gente que ganó tu lámpara nomás a eso el centro ahí ahí en el parámetro como pueden darse cuenta tenemos un jurado de lujo esta noche para poder calificar y poder evaluar a cada una de las candidatas y así poder sacar la reina del Salvador 4K así que sin más preámbulo vamos a dar inicio a este evento y esperamos de que lo disfruten mucho con todos nosotros queremos hacer mención los premios que esta noche estaremos otorgando a cada una de las ganadoras estaremos coronando a la reina del Salvador 4K así como también coronaremos a la firma reina del Salvador 4K también tenemos la princesa del Salvador 4K y tenemos tres títulos más a otorgar esta noche mis redes sociales mis simpatía y mis elegancia son seis títulos seis premios por lo que estas diez candidatas van a estar discutiendo esta noche como siguiente punto vamos a recibir y les pido que me regalen un fuerte aplauso para recibir a Jan Siviera que será la encargada de hacer esta noche la coronación de la primera reina el Salvador 4K brindemos otro aplauso que está guapísimo ella será la encargada ella será la encargada de hacer la coronación de esta noche para la primer reina el Salvador 4K 2022